Hola! Hola! Y amigos, les voy a enseñar algo bastante y fan, fan, porque la verdad, ni en cuanto a gusto tengo. Lo primero que tuve fue este fue este perrito que se llamaba Sufana, ¿no? Y este gatito se llama Shel, no le doy nada y también a ella que se llama Nala que se llama porque estoy grabando y este cocodrilo que se llama hoy encontré hoy me he comprado y me tocó este cocodrilo bien bonito amigos like si ustedes quieren un cocodrilo igual como este que llame bomba amigos cambio si quieren cambiar un cocodrilo es muy fácil solo visítenme y agréenme y agréenme el amigo el loro que se llame el primero y les voy a regalar un cocodrilo a cambio de un loro comencemos con el mito amigos estoy de vuelta y voy a hacer dormir a mi cocodrilo aquí ya es noche cocodrilo aquí es noche hoy yo tengo mucho lag y bueno amigos espero que estos likes lleguen a muchos y miren mi casa y miren mi casa está muy pequeñita le dicen que quieren que que ya me ponga la casa más grande porque si no y nadie va a venir ni esta casita que está cool pero vienen todo lo de por en mi casa azul bueno amigos vamos a vamos a despedirnos con gombal gombal y adiós muchos amiguitos espero que dejen mucho like suscribanse y dale la panca y dale la campanita adiós gracias gombal adiós